Los ocañeros salieron a las calles para celebrar con entusiasmo el triunfo de la Selección Colombia y su pase a la final de la Copa América. Las caravanas de vehículos llenaron las principales calles de la ciudad, ondeando banderas y tocando bocinas en señal de alegría y apoyo al equipo nacional. Según las autoridades, en términos generales hubo buen comportamiento ciudadano durante las celebraciones. Si bien no hubo hechos de lamentar, se llamaba la prudencia, especialmente por parte de los motorizados. Balances positivos, puesto que no tuvimos situaciones que lamentar, sin embargo, se identificó mucha irresponsabilidad de padres de familia con menores de edad en establecimientos algunos, o arriesgándolos a altas horas de la noche. También muchas personas movilizándose, sobre todo en motocicletas. Sin embargo, se hace un llamado a la comunidad para que tome conciencia y sea más responsable para un buen ejemplo de los menores. La comunidad ocañera espera con ansias la final, confiando en que la selección Colombia sea la ganadora de la Copa América. Las autoridades anunciaron controles y desde ya llaman a la cultura ciudadana para evitar desórdenes antes, durante y después del evento deportivo.